Sin más teámbulo, vamos continuando. Dijimos que comenzamos a seguir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Terminamos de ver el límite de las condiciones geométricas. Entonces, por eso hoy comenzamos a ver series. Y aquí dice una serie, la zona de un grupo de números. Pero hay mucho más en las series que solamente la audición. Vamos a verlo de esta manera. Comenzando con lo que son secuencias. Hay que tener muy claro qué es una secuencia y qué tiene que ver con las series. Sequences. A sequence is just a list of numbers arranged in an order. Here's an example of a sequence. The first number in our sequence is 2. The second number is 5. The third number is 8. And the fourth number is 11. Let's label this sequence as capital A. We can also label the individual numbers in the sequence, which are known as the terms of the sequence. The first term is A1. The second term is A2. The third is A3. And the fourth is A4. This sequence has four terms. So it's an example of a finite sequence. Other sequences have an infinite number of terms, indicated by the dot 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 at the end of the sequence. This means the sequence continues on forever. So it's called an infinite sequence. Okay. Let's look at another sequence, which we'll call B. In this sequence, what is B for? What is B for? What? Entonces, una secuencia es, digamos, una fila de números. Cualquier número, seguido por otro, una fila. Están separados por comas en este caso. O sea, una secuencia es, en este caso es el uno, un medio, un medio, coma un cuarto, coma un octavo o un diezmo. Y cada uno de estos números, en una secuencia, es un término. Esta secuencia tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco términos. ¿Cuál es el cuarto término? A ver, alguien dijo un diezmo. No. ¿Alguien dijo un octavo? Sí. Right. B4 is the fourth term of the sequence, which is one-eighth. So B1 is one, B2 is a half, B3 is a fourth, B4 is an eighth, and B5 is a sixteenth. Next question. What's a general formula for BN, the nth term of the sequence? It'll be a formula that's a function of N. For example, when N is three, your formula should tell you that B3 equals a fourth. Podríamos identificar en cualquier término de una secuencia, por medio de alguna función, de alguna fórmula. Los términos serían los números, o B subí dice N. El primer término es B subí dice 1, el segundo B subí dice 2, B3, B4. Nos pregunta, por ejemplo, si habría una fórmula en la cual podíamos determinar para esta secuencia el valor de B3 de N. Bien, aquí tenemos cuatro opciones, se las voy a leer porque leo por el pixelado de la imagen en la pantalla. No se puede ver bien. El primero dice 1 entre 2 a la N menos 1. 1 entre 2 a la N. 1 entre 2 a la N más 1. Y 1 entre 2 a la N más 2. ¿Cuál de estas cuatro podría sustituirse, es decir, una interrogación como una función para calcular el valor de cualquier término en esta secuencia? La segunda. La segunda. 1 entre B a la N. No. La cuarta. Tampoco. La tercera. Menos. No nos queda más que una la primera. Vamos a ver. Exactamente right. BN equals 1 over 2 to the N minus 1. Let's double-check that answer by making sure that B5 is indeed equal to 1 sixteenth. By this formula, B5 is equal to 1 over 2 to the 5 minus 1. 5 minus 1 equals 4. And 2 to the 4th equals 16. Bien, ahora tenemos otra secuencia con otros números. Hace a través de una secuencia con un número entero, uno, y números racionales. Ahora tenemos una secuencia solo con números enteros. Dos, cinco, ocho, once, y sigue. Sería una secuencia de infinitos números, es lo que significan los puntos principios al final. ¿Cuál de las siguientes fórmulas de estas cuatro opciones nos permitiría calcular cualquier número de esa secuencia? En este caso las opciones son n más uno, tres n menos uno, tres n más uno, o n cuadrada más uno. n cuadrada más uno, no. ¿Cuál? La segunda, tres n menos uno, sí. Vamos a ver cómo. Let's try the formulas one by one. The first formula says that a sub n is equal to n plus one. That's this formula here. If that was true, then a sub three, for example, would be three plus one, or four. But we know from our sequence that a sub three is eight, so that's not right. The next one says that a sub n is equal to three n minus one. Putting in three for n there tells us that a sub three is going to be eight. Nine minus one is eight. That looks okay. Let's keep going. A sub n for the third formula, three n plus one. That says that a sub three is going to be three times three plus one, which is ten. And finally, the last formula says that a sub n is equal to n squared plus one. And that would tell us that a sub three equals nine plus one, or ten again, which is also wrong. So the only one that gives us the correct value for a sub three is this one. We can check what a sub two, a sub one, and a sub four are for that sequence, and you'll find that they're five, two, and eleven, respectively. So the only correct answer is that one. Una última observación. Esta es una fila de números igual que vimos con otras anteriores. Y eso dijimos que es una secuencia. Pero hay un complemento a esta definición. No es cualquier fila de números o cualquier secuencia de números, sino que esta fila de números está relacionada por medio de una función que nos permite predecir el valor de cualquiera de los números en esa fila de números. Es decir, una fila de números sin relación, es decir, sin una función que los relacione, no sería una secuencia, sería simplemente una fila de números, como puede ser una fila de números al azar, una fila de números aleatorios. Entonces, si encontramos en una fila de números que esa fila de números está relacionada por una función, esa no sería una fila de números aleatorios. Esto lo menciono porque también es muy importante, tal vez, poder identificar una secuencia, porque a lo mejor esta secuencia de números podría estar diciendo algo de algún fenómeno natural, como vamos a ver más adelante. Y por eso es muy útil identificar secuencias numéricas. Pero también es muy útil poder identificar o incluso generar filas de números al azar o aleatorios, como probablemente ya verán en sus cursos de estadística. Ahí, con frecuencia, es necesario usar, para algunos análisis matemáticos, números aleatorios. Y si tenemos en ese grupo de números que suponemos aleatorios, al menos un segmento de esos números que puede estar relacionado por una función, pues ya no son aleatorios, porque es una función que puede predecir el valor de cualquiera de ellos. Entonces, es muy importante identificar una secuencia de números, y cuando algunos números que encontremos en fila no son una secuencia. Secuencias, ya vimos lo que es una secuencia. Incluso a lo mejor, si le hacen una lectura rápida de ese texto, a lo mejor le mande por ahí alguna palabra que tal vez reconozca. Por eso le voy a aprender rápido, no lo digo. ¿Qué es una serie o qué son las series en cuanto a números? Pueden decir series numéricas. Y incluso aparece ese símbolo, que es una letra griega, manúscula, la letra sigma. También podemos llamar a esto la notación sigma. ¿Qué son series? In this tutorial, we'll talk about series, as well as sigma notation. First, recall that a sequence is a list of numbers in a particular order. Here's a sequence which we'll call A. And let's say the sequence is 1, a half, a quarter, an eighth, and a sixteenth. If A is an infinite sequence, then this list goes on forever. We can also label the terms of a sequence. The first term is A1, the second is A2, and so on. That's a sequence. So what's a series? To turn a sequence into a series, replace all the commas with plus signs. A series is the sum of all the terms of a sequence. What's the sum of this series? That is, what's the sum of these five terms here? Incluso aquí, al introducir este nuevo concept, menciono que una serie es una fila ordenada de números. Por eso es que hay una relación, o una función entre ellos. Y nos ha mostrado que una serie sería la adición de los números en una secuencia. Y eso lo representamos sustituyendo las comas por símbolos de adición. Por símbolos de más. Bien. Recorremos que hay adiciones también de números negativos, y a eso le llamamos resta. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la suma de esta serie de cinco números? Aunque en este caso nada más son cinco términos de una secuencia, los vamos a adicionar, y entonces sería la suma de cinco números de una secuencia. ¿Cuál es el resultado? Claro, es uno más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un divisor. Uno más un medio, un medio es punto cinco, entonces sería uno punto cinco, la suma de los dos primeros términos. La suma de los tres primeros términos habría que adicionarle un cuarto, que es punto veinticinco. Entonces sería uno punto setenta y cinco, hasta el tercer término. Uno octavo, ¿cuál es? Punto ciento veinticinco, si no me equivoco. Entonces, súmenlo a lo anterior. Y un diecisavo, ¿cuál es? O un decimosexto, es ciento veinticinco y dos. Cero punto cero. Suma todo. Y dime cuánto es. Solo suma de todo y dime cuánto es. Me acordé a una canción de plazas, César. Y nos pagan, yo me la rojo, siete, esposas, siete, igual. ¿Cuánto? Treinta y un diecisavos. Y todo lo pasa hasta el diecisavos. Una buena forma de hacer esta suma. Hacerla con números nacionales, en lugar de hacerlo con números digitales. ¿Cuánto hiciste? Treinta y uno. Treinta y seis. Ah, no, sí, sí. Sí, treinta y uno. Treinta y seis, el seis va abajo. Treinta y uno. Diecisavos. Lo expresamos de manera racional y es correcto. ¿Cuál sería el equivalente decimal? Treinta y uno entre dieciséis, ¿cuál da? Treinta y uno. Podríamos haber escrito un punto noventa y tres y nos da el mismo resultado. ¡Gracias! Es can take a lot of time to write down a series, especially if it's an infinite series. A shorter way to write down a series is to use what's called sigma notation, which we've shown here. This big symbol that kind of looks like an E is the Greek letter sigma. Let's talk about what all the letters and numbers here mean. The sigma means we're adding a bunch of numbers together. So the sigma tells us we're working with a series, also known as a summation. The number on the bottom is called the lower bound and it indicates the start of the sum. The number at the top is called the upper bound and it tells us where you stop the sum. The letter over here is called the index. It doesn't matter what letter you use. Common letters include I, J, and K. And then the expression for each term is written to the right of the sigma. Okay, let's put this all together. Each term looks like the expression to the right of the sigma. But everywhere you see the index letter, which is I in this example, you plug in a number between the lower bound and the upper bound. The first term of the sum is A1. And then we keep adding more terms until the index equals the upper bound of 5. So this expression equals A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. So this sigma expression is equal to this sum here. Okay, now it's your turn. Here's a series. 2 plus 5 plus 8 plus 11. Which of the following is a way to write this series in sigma notation? Bien, entonces la notación sigma es la forma de representar la suma de los términos de una serie. Y nos mencionó que hay varios símbolos en la representación sigma. Por cierto, a la suma de estos términos se le llama, dijo en inglés, summation. En español no es sumación. Es sumatorio. Efectivamente, sumatorio. Y lo veremos la sumatoria de los A términos desde donde los I términos de A I términos de A donde I es el índice. A son los términos este número que es igual al índice abajo de la letra sigma, por cierto, sigma mayúscula, porque la sigma minúscula es esta. ¿Sí? Es la minúscula que es la mayúscula. esto es el rango inferior de la sumatoria y este es el rango superior de la sumatoria. Nos llamamos rangos no límites para no confundir con el concepto del límite que ya vimos. El límite de una función es ya lo dijimos. en la sumatoria de series de números estos dos números están arriba por encima y por debajo de la sigma que es para la sumatoria son los rangos. El rango inferior es el número más pequeño y el rango superior es el número más grande. Rango no límites. Y el espacio o entre el rango inferior y el rango superior es el intervalo. De aquí acá es el intervalo. El intervalo de la sumatoria. No confundir tampoco con los términos en inglés o con los nombres en inglés sumatoria no son eso. Intervalo no range. Range en inglés es intervalo. No es rango porque luego me encuentro o escucho por ahí gente colegas científicos hablando no, si el rango de mis mediciones fueron estás hablando del intervalo de las mediciones. Que está se encuentra entre dos rangos un intervalo se encuentra entre dos rangos superior y interior el primero y el último. Y dicen no, el rango es de aquí a acá. no, este es un rango y su rango. Range no es rango. Si la traducción de range fuera rango, la traducción de change sería chango. por eso es importante saber idiomas. Bueno, vamos a salir con este tipo de sandecias. Correcto. Vayamos entonces a ¿cuál sería una expresión en sigma para esta serie en particular de estos cuatro números? 2, 5, 8, 11. 2 más 5 más 8 más 11. la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i menos 1 la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 recuerden que son los rangos es el primer número el rango inferior es el último número el rango superior la sumatoria debe ser en el cuarto término cuando tomamos ese o la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i más 1 o la sumatoria desde i igual a 4 hasta 1 desde 3i más 1 ¿cuál de esos cuatro expresiones es la equivalente a esta sumatoria ¿cuál es la primera? Correcto Right, here it is. You can read this as the sum from i equals 1 to 4 of 3i minus 1 To see why this is right you can also draw an input output table i goes from 1 to 4 and so 3i minus 1 has the values 2 5 8 and 11 for each of those values of i So this sigma expression is the sum of 3i minus 1 when i goes from 1 to 4 so that's the sum of these numbers next question what is the value of this sigma expression the sum from k equals 1 to 6 of 2k squared ahora es al revés tenemos la definición sigma de la sumatoria cuáles son los términos y cuál sería la suma total lo está pidiendo la suma conformar volumen es otra función fíjense esta es una función con un binomial que si tiene los términos 3i más 1 no menos 1 aquí tenemos una función ¿de qué tipo? cuadrática bien el índice lo representamos ahora con k igual si fuera i y k es vale desde 1 hasta 6 suponemos que los números son enteros k es igual a 1 k 1 será igual a 1 k2 será igual a 2 k3 será igual a 3 k4 será igual a 5 k4 k5 será igual a 5 y k6 será igual a 6 a 3 6 o 2 8 8 10 10 10 11 10 12 ¿Cuál es el presentador? ¿Alguien ya tiene? ¿Alguien ya tiene? No, 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 se va a equivocar, si Newton se equivocó, ¿por qué no? ¿Cuánto dijiste? 182 Exacto, there are 6 terms in this expression, the first is 2 times 1 squared, and the last is 2 times 6 squared, the sum of the 6 elements, which is the value of the sigma expression, is 182. We've been talking so far about finite series. If there are infinitely many terms being added together, then the series is an infinite series. For infinite series, you'll usually see an infinity symbol for the upper bound over here. So now this is the sum from i equals 1 to infinity of ai. Last question, how would you write this series, 1 minus a half, plus a third, minus a fourth, plus a fifth, minus a sixth, and so on, in sigma notation? ¿Se fijan lo que les mencioné hace un rato? O sea, es una secuencia de números, en este caso tendríamos, el primer término es un número positivo, el segundo es un número negativo, el tercero es un número positivo, o sea, el negativo es menos un medio, más un decio, positivo, menos un cuarto es negativo. Es decir, los términos vendrían siendo, este es el, este es el, este es A1, deberíamos suponer que aquí tiene un signo positivo, este sería A2, A3, A4, A5, A6, An, hasta A, a infinito, ¿bien? Y los estamos adicionando, solo que resulta que algunos números son negativos, otros son positivos. ¿Cómo podríamos escribir esa serie en notación sigma? Las opciones son, la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de menos 1, donde a la i menos 1 entre 1, o la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la i entre 1, o la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la i más 1 entre i, o la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de 1 a la i entre i. Lo que podemos hacer es probar algún número de estos seis términos que tenemos ahí definidos al principio de la serie, a ver cuál checa. Desde i igual a 1 hasta infinito, bueno ahí tenemos que poder hacer i igual a 1 quinto. Podemos probar con las cuatro opciones. Por ejemplo sería menos 1 a la 1 quinto menos 1 entre 1 quinto para la primera opción. Hagan la prueba. O pueden escoger algunos números negativos, menos 1 cuarto, menos 1 sexto. Este es un país libro, al menos eso creemos. O es libro al menos para las matemáticas. Si podemos ser las matemáticas, ¿qué ramos? No conozco hoy ninguna ley mexicana que prohíba a ser matemáticas. ¿Lo precisa acá? veil a la primera. Voy a afrontar la primera opción. Si se ve. Esto es un multi programático, si vamos a dejar. Pero, ¿qué las las son de mayor hezamos, rigor a la primera opción que ha sido mucha horas? ¿Es la tercera? La tercera, me parece que esa es válida. A lo mejor hay alguna otra. ¿La primera? La primera también. Sí, las dos partes. Great. A tricky part for this question is that the terms alternate between positive and negative. So that's what this minus 1 in the numerator does. This expression in the numerator alternates between negative 1 and positive 1. So that's how you express what's called an alternating series in sigma notation, a series that alternates between positive and negative terms. Also, this plus 1 could have been a minus 1, and you still get the same series. ¿Por qué esto es importante? Y nos dice abajo la secuencia de Fibonacci, Fibonacci era un matemático italiano, muestra especialmente en la naturaleza que hay, se muestra en la naturaleza, podemos traducirlo así. Como, por ejemplo, podemos ver en esa imagen. Esta sería la expresión matemática planteada como límite. El límite de F de n más 1 entre F de n sería igual a 1, desde n igual a infinito, podría empezarse de esa manera. Y nos muestra ahí una flor, una flor compuesta. No soy botánico recordado, tampoco soy matemático. No sé qué soy. Le voy a dar aquí donde dice... Puse bien. Si vemos cómo se arreglan cada una es una flor, por si no es una flor compuesta. Si vemos cómo se arreglan las flores en este sistema biológico, encontramos que se arreglan en una forma espiral y en realidad nos da 40 espirales. Si las espirales las ordenamos en el sentido del movimiento de las naciones del reloj. ¿Qué sucede si las ordenamos en espirales en el sentido opuesto al movimiento de las naciones del reloj? También encontramos una secuencia de espirales. Lo que varía es el número. Tenemos dos secuencias de números vamos a decir en orden. ¿Por qué son secuencias? Es una fila de números ordenados con una relación entre ellos. Lo podemos escribir matemáticamente. Quiere decir que hay un lenguaje que nos puede permitir describir al menos a esta cosa llamadas flores compuestas en la naturaleza. Y quizá algo más. para ver ese algo más voy a acudir a algo que podría parecer que no tenía lugar en un curso de matemáticas universitarias. es que no está conectado. Voy a acudir si voy a tratar de conectarlas rápidamente. Llegamos al red 1. ¡Ay! Dime que no. Dime que no. Si tienen señal aquí pueden ver si hay señal del red 1. Normalmente sí hay aquí en la aula. Sí, sí hay. Sí hay. Ahorita la voz que yo no entiendo. No sé si está sobre la línea. Voy a atrasar en ese lugar. No, 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 no está conectado pero si me dio ya enlace a ver un momento si, si, me está conectando perfecto también con el dispositivo si, me está conectando pum, 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 pum ya conecto perfecto entonces aquí voy a abrir lo que les quería mostrar hace un momento que es este ah, pongamos el álbum que también no tengo el tiro protecto y te dan gasos luego no conectar en la ahí está ya está es a partir del minuto 7 pitágoras pitágoras me ha llamado vaya ahora sí soy un matemático sí fue el buen pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro la segunda la segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta una vez más tenemos la sección áurea pero esto es sólo el principio escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas la estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones la figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito para los griegos la sección de oro representaba una ley matemática de belleza la encontramos a cada momento en su arquitectura clásica el partenón uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia contiene el rectángulo de oro muchas veces también se encuentra en su escultura en los siglos que siguieron el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental la catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo los pintores del renacimiento conocían este secreto perfectamente en la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas vaya, vaya, vaya este equipo de matemática así me gustaría estudiarlo ah, 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 ah dóname déjame no, no las proporciones ideales no exactamente no, me temo que no bueno no todos podemos ser matemáticamente perfectos ah, no ¿qué tal? sabía que no lograría bueno ya que estás metido en el pentágono veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática en la petunia el jazmín estrella la estrella de mar la flor de cera podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella en toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática la proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral en los diseños en espiral de la naturaleza esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de pitágoras todo está regido por números y formas matemáticas sí, hay matemáticas en la música en el arte, en todo y tal como los griegos lo adivinaron las reglas son siempre las mismas y tal como los griegos para que los que requad tu paseo? Caramba, señor espíritu, esto es algo más que dos y dos o cuatro. Y también hay matemáticas en los juegos. ¡Juegos que juego! Bueno, ahí habla de juegos como, bueno, para el señor Porto, como el billar, que también lo ve de ese, para poder jugarlo hay que saber matemáticas. Para poder jugarlo bien y no hacer ridícula en público, hay que usar matemáticas. Bueno, entonces con eso terminamos la sesión de hoy, de donde dimos series y secuencias. Hoy es miércoles. El viernes vamos a ver ya en particular diferentes tipos de series que encontramos en la naturaleza y también la podemos distinguir unas de otras matemáticamente, por ejemplo, series aritméticas, series fenomenicas, series exponenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso será el viernes. Por hoy fue todo.